...las denuncias que tienen nuestros ciudadanos y es que los moradores del barrio 14 de enero al sur de la capital denuncian las malas condiciones en las cuales por años se encuentra el parque infantil de este sector. Ellos piden ayuda a las autoridades competentes para que se haga el mantenimiento urgente de este espacio verde. Indignados dicen estar los vecinos del barrio 14 de enero al sur de la ciudad ante lo que consideran un verdadero abandono por parte de las autoridades ante las necesidades de su sector, sobre todo de este parque infantil. Este barrio es totalmente abandonado, totalmente abandonado. Estamos en medio de tanta maleza aquí. Así como ve usted, mire, todo es que tiene que ser arreglar el señor alcalde que aquí no hay nada. El mantenimiento que señalan debería ser periódico en este espacio recreacional no llega hace años. Es por ello que luce así, prácticamente destruido. Juegos nuevos que nos arreglen, mire aquí, yo he tenido que arreglar esto un poquito aquí porque a mi casa adentran los bichos, estoy en medio de puro bichos, entonces yo he tenido que hacer toda esta limpieza porque no hay aquí ninguna ayuda. Condiciones que ha hecho que este parque se convierta en las noches en guarida de delincuentes y libadores. Vienen los borrachos, pelea aquí, a mí me han roto algunas veces vidrio. Ahorita tengo un vidrio roto que hace 22 días me rompieron, pero queremos a ver si nos cierran el parque. Porque no pueden salir los niños, yo ya no tengo bebé pequeño, pero tengo a mis nietos. No pueden salir a jugar porque, como usted ve, los borrachos, tomando, drogándose. Por ello solicitan a las autoridades competentes la intervención urgente de este parque, que está ubicado entre las avenidas Huigra y Calle P. Que hiciéramos que igual nos cambie todos los fuegos, porque estos fueguitos ya son mucho tiempo que se pusieron. Le pedimos pues que nos ayude, que por favor nos ayude, de favor le estamos pidiendo. En Quirio informó Adriana Rojas. Un lío más que tienen por ahí las autoridades del municipio en favor de los vecinos.